Hola compañero, antes de empezar el vídeo, solo quería recordarte que si tienes alguna duda sobre cualquier cosa de código Lyoko, escríbemela en los comentarios y yo, o te contestaré en los comentarios o haré un vídeo sobre ese tema. Así que nada, no os molesto más y que empiece el vídeo. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y estamos aquí en un nuevo vídeo de IFSCL. Bueno, hoy vamos a explicar cómo crear Lyoko, bueno, mejor dicho el sector 5 y otro sector cualquiera, ya que los otros pues eran iguales. Yo sé que muchos sabréis y otros no muchos, no lo sabréis, pero bueno, os juro que cuando termine esto lo vais a entender o por lo menos sabréis qué hay que hacer, ¿vale? O cómo va toda esta movida. Para ello os voy a enseñar esta tabla, ¿vale? Sé que ahora muchos estaréis flipando y otros no porque lo estáis encendiendo, pero bueno, mejor vamos a quitar los sectores y explico primero lo de la izquierda. Estos son datos, los cuales necesitamos rellenar para poder crear bien el sector. Como veis, con estos datos podremos crear un sector, ¿vale? Para poder crear un sector hay que asignar unos valores a estos datos para que el sector se cree correctamente. Espero haberme hecho entender bien y si no, se entenderá a medida que avancemos. Tampoco hay que entender los 10 primeras porque la verdad es que es un poco complicado. Ahora sí vamos a volver a poner la tabla entera y si os fijáis tiene varios colores. Esto no es algo random o algo cualquiera, esto lo he puesto por una razón y ahora lo vais a entender todo mejor. A estos 6 datos hay que ponerles valores únicos. 3 de ellos tienen valores fijos, los cuales son el verde, el azul y el naranja. Los otros 3 llevan el color amarillo porque van cambiando. Es decir, no tienen un valor fijo y cada vez que inicia la partida van a cambiar. Por eso veis que pone cambia. Hablando de los valores fijos, los del verde y los del naranja tendríais que buscarlos por ahí a cosas que no tienen sentido. Ni que van a servir para luego crear un sector. Entonces os los doy directamente para que no os compliquéis. A diferencia del azul, os lo darán mientras vais creando el sector. O sea que este da igual que os lo aprendéis o no. Los dos datos que estáis viendo en rojo en el sector 5 es porque esos datos no son necesarios para crear el sector 5. Ya que esos datos, los valores que le damos son para hacer las torres, por así decirlo. Y como en el sector 5 solo hay una, no hace falta. Por eso lo pongo en rojo porque para crear el sector 5 en este caso esos dos datos no los necesitamos. Como ya digo, ahora esto es un poco complicado pero cuando vayamos a crear el sector lo vais a entender todo mejor. Bueno, antes de empezar, como estáis viendo ahora, tenemos dos tipos de comando. Como siempre lo hago, os lo enseño para que lo entendáis y todo eso. Hay dos tipos. El primero, como estáis viendo, pues es un comando para crear el hielo y al final pone código. Esto, con lo que he dicho antes de la tabla, es porque el código cambia en cada partida. Entonces si pongo esto no es que hay que poner código, sino que tenéis que poner el que luego os explicaré cómo conseguir y todo eso. Pero por ejemplo el de abajo, que ya os pongo todo, ese sí ya creo que se entiende que hay que ponerlo así. Y no se puede poner de otra forma. Y si se puede poner de otra forma u otro dato, lo diré, ¿vale? Pero es para que lo entendáis. Ahora sí que sí, vamos con el tutorial. Muy bien, pues vamos a poner en práctica todo lo que os he dicho y vamos a empezar creando el sector 5. Para ello tendremos que poner estos comandos para tener todo lo necesario para crearlo. En verdad, el mapa solo es para cuando acabemos ver cómo se crea el sector. Eso sí, antes de empezar vamos a terminar de explicar lo de antes, así todo quedará mucho más claro. Esto es el Build Codes. Con esto sacaremos todos los datos para crear el sector. Y ahora sí, de primeras parece que está en chino. Más adelante vais a entenderlo todo y es fácil. Estos cuatro valores son los códigos de construcción de los sectores de Lyoko. Y el que está seleccionado en rosa es el de las montañas. Se puede apreciar gracias al símbolo de arriba, que con el color nos dice que es el sector de las montañas. Este valor de aquí es el código de construcción del sector 5. Y como veis en la tabla, los códigos van cambiando cada vez que inicias una partida. Este valor de aquí es el que necesitaremos para el Weight Over Road. Es decir, para configurar las torres del sector. Pero para el sector 5 no hace falta, como podéis ver en la tabla. Y por último, estos valores de aquí son los que necesitaremos para el comando de bipolar CRD. Y estos ya, como os he dicho antes, no van a cambiar. Siempre van a ser los mismos. Y en el caso del sector 5 es 0.0. He explicado tres de los seis datos que tenemos. Los otros tres, como por ejemplo el C-A-Level y el Allocate, son valores que tenemos que encontrar por ahí y no van a cambiar. Por eso os los doy directamente y así os ahorro tiempo. Y por ejemplo, el Weight Over Access, como para el sector 5 no lo necesitamos, lo explicaré más adelante. Bueno, con esto creo que ya podemos estar capacitados para crear el sector 5. Para poder empezar, tenemos que poner build.nombre del sector. En mi caso, el sector 5. Y ahí aparecen todos los datos que tenemos que rellenar para crear correctamente el sector. El Weight Over Access y el Weight Over Road no los necesitamos. Yo empiezo con el código de construcción, pero se puede empezar por el que queráis. Como ya he dicho donde está el del sector 5, es solo poner sector5.code.y pues vuestro código. Para el nivel del mar, es decir el C-A-Level, podemos poner 300 a todos y así es más fácil de guardarse. Para ello pondremos sector5.C-A-Level.300. Las coordenadas del sector 5, es decir el Bipolar-CRD, no salen, pero vamos, que son 0.0, ya que se encontraría en el centro de todo el jogo. Para ello pondríamos sector5.Bipolar-CRD.0.0. Solo nos faltaría poner el Allocate, que para todos los sectores es 1800, menos para el sector 5 que es 2200. Entonces pondremos sector5.allocate.2200. ¡Gracias! 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 Bueno, con esto ya tendríamos todo rellenado y para comprobar que está todo bien puesto pondríamos build.sim de simular, si está mal os lo dirá y os dirá que está mal, o sea que sabréis que hay que corregir, por eso no hay problema. Y si está bien, no os saldrá nada y pondréis build.compile y empezará el proceso de creación. Después abriremos el reloj, es decir, clock, para pasar el todo más rápido ya que va a tardar bastante. Una vez terminado el proceso pondremos build.exe y ya se empezará a crear el sector. Muy bien, ahora vamos a construir uno de los cuatro sectores de Lyoko, ya que cambian algunas cosillas, pero como ya sabemos cómo construir todo, iré un poco más rápido. El sector que he elegido es el sector de hielo y como veis ya he construido el sector de las montañas, todo esto para hacer pruebas y que no tenga fallos. Como siempre, para empezar pondremos build.nombre del sector, en mi caso sería el hielo. Como veis ahora aparecen dos datos más que nos salían en el sector 5, uno es el wait over road, que ya os he dicho cómo conseguirlo, y el otro es el wait over access, que ahora os diré cómo sacarlo. Pero antes tenemos que cambiar los datos del build code, ya que ahora nos salen el de las montañas. Para eso pondremos build.nombre del sector, y en mi caso sería el hielo. Como veis ya sabemos cuál es el código de construcción del sector de hielo, y ahora sería repetir todos los pasos anteriores, pero con los datos del sector del hielo. Recordad que aquí el bipolar CRD no es 0,0, lo podéis encontrar ahí. Ya que no lo he explicado antes, para el wait over road solo tenemos que coger este número de aquí y poner hielo.waitoverroad.is código. Para poder rellenar el wait over access necesitamos abrir el programa de materialización de Ailita, que tendríais que tener ya abierto. Y si os fijáis, ahí aparecen unos códigos con unos símbolos. Esos símbolos son los símbolos de los sectores. En mi caso, me fijaría en el del hielo, que está en el build code, y copiaría el código del sector del hielo. Y luego solo tendría que poner hielo.waitoveraccess, punto, y el código que tenemos ahí. Que nunca es el mismo, siempre va a cambiar cuando iniciemos otra partida. Y ya, para terminar, solo faltaría rellenar lo que nos falta, así que os dejo música mientras lo relleno, por si queréis ver cómo se hace otra vez. Cuando tengáis todos los datos rellenados, solo hace falta repetir el proceso de antes. Ponemos build.sim para comprobar si todo está bien, y como veis, a mí me falla algo. Me dice el programa que es el código de construcción. No porque no sea el que os he dicho, sino porque lo he puesto mal. Y aquí os tengo que decir que tengáis mucho cuidado, porque muchas veces confundimos un 0 con una O o con una D, ya que el programa no lo deja muy claro, parece todo lo mismo. Y otra que se falla mucho es el 1 con la I, así que fijaos bien en eso para no cagarla como yo. Después de corregirlo ponemos build.sim, y si no nos da problema ponemos build.compile. Y como siempre abrimos el reloj para pasar el tiempo más rápido y para que se complete. Y ya, por fin, para finalizar ponemos build.exe y ya se empezará a crear el sector. Y bueno, por fin llegamos al final de este vídeo. Os dejo los clips de cómo creo los otros dos actores, ¿vale? Si lo queréis ver. Así veis cómo se crea todo Lyoko, que ya da muy bonito. Y nada, otro tutorial más, espero que os guste. Este ya creo que es más importante, más útil para disfrutar un poco de la experiencia de este gran simulador de juego Lyoko. Ya que esto te hace sentirte un poco mejor, ¿no? El poder crear Lyoko, que al principio es un poco complicado, pero cuando lo pillas ya no es tanto. Ya lo haces bastante más rápido y lo podéis ver cómo lo hago en estos clips. Pero bueno, nada, espero que os haya gustado mucho y nos veremos en el siguiente tutorial. Recordad que me podéis dejar todas las dudas que tengáis aquí abajo en los comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Adiós!